Timmy es un niño muy inteligente y creativo. Su papá, su mamá, sus maestros. Todo mundo en realidad tiene grandes expectativas para él. Y él mismo, él mismo está convencido de que de grande será rico y exitoso, porque es muy listo. Lo triste es que, desafortunadamente, Timmy nunca será exitoso. No solo no será exitoso, sino que nunca logrará nada en su vida. Siempre será mantenido por papá y mamá. Y la peor parte es que con los años, cada vez se va a sentir más culpable, deprimido y enojado con la vida, porque una cosa es no ser muy listo y no lograr mucho, pero otra muy diferente y mucho más dolorosa es saber que tienes talento, saber que eres creativo, saber que tienes una inteligencia privilegiada y que aún así, de alguna forma lograste desperdiciar tu vida. Eso duele, te imaginas. Ahora, Luca, que es su compañero de clase, está en una situación muy similar. Es más o menos igual de inteligente, más o menos igual de creativo, más o menos igual de talentoso y, principalmente, tiene el mismo defecto que llevará la ruina a Timmy. Es común entre la gente inteligente. Tienen buenas ideas, se emocionan, pero nunca logran progreso, porque no tienen la habilidad de terminar nada. Cambian de proyecto cada tercer día. Sin embargo, Luca es un niño con suerte. A diferencia de Timmy, él sí será brutalmente exitoso, porque desde niño sus papás inculcaron en él el antídoto. Es una simple regla. Una regla que tiene las cinco ventajas que hicieron la vida de Luca tan diferente de la de Timmy. Las cinco ventajas de la regla de cien días. Expliquémoslo con un ejemplo. Luca y sus compañeros tienen una hora para hacer lo que quieran al día. Armar rompecabezas, jugar con plastilina, pintar. A Luca le gusta dibujar y quiere volverse bueno. Entonces, su papá le dice, Luca, usemos la regla durante los próximos cien días. Cada día, durante esa hora específica, con estos materiales específicos, quiero que dibujes la misma cosa. Te gusta dibujar ojos, que sean ojos. Luca acepta. ¿Y lo que pasa después de cien días? Bueno, obviamente es que Luca se vuelve excelente dibujando ojos y el mejor dibujante del salón. Pero no es dibujar ojos lo que cambia su vida, sino entender las cinco ventajas. Revisemos cada una, de la menos importante a la más importante. La primera es que tomar acción es fácil cuando todas las decisiones ya están tomadas. A esta hora Luca no tiene que decidir qué va a hacer, sabe que va a dibujar. No tiene que decidir qué va a dibujar, sabe que va a dibujar un ojo. Ni con qué, sabe que con estos materiales. Luca no debate consigo mismo si hoy va a dibujar o no. Para él tomar acción es fácil. Timmy, en cambio, pierde mucho tiempo decidiendo qué va a hacer hoy. Pasa el tiempo y piensa y piensa y piensa. Y muchas veces termina haciendo nada. Ok, segunda ventaja. Esta es la favorita de muchos. Ponte en los zapatos de Luca. Supongamos que un día no tienes muchas ganas de dibujar, pero como sabes que no tienes opción de escaparte. Pues resignado pones la música que te gusta, te haces tu café favorito y te pones a darle. Quince minutos después, te das cuenta que lo estás disfrutando. El truco es que muchas veces primero necesitas tomar acción antes de sentir motivación. No al revés. No es sentirte motivado para actuar, sino actuar para sentirte motivado. Ok, número tres. Si tú quisieras dibujar un ojo increíble, una de las peores estrategias es proponerte dibujar un ojo increíble porque te bloqueas, porque te ataca el perfeccionismo. Una mucho mejor estrategia es proponerte dibujar mil ojos sin estresarte por la calidad y luego escoger el que mejor te haya salido. Para producir calidad necesitas enfocarte en producir cantidad y al quitarte la presión de tener que hacerlo bien lo disfrutas. Ok, cuarta ventaja. Si todos los días dibujas un ojo, tu habilidad para dibujar ojos sube muchísimo. Después de 100 días puedes decirte a ti mismo, ahora soy muy bueno dibujando ojos. Eres una persona diferente. En cambio, si todos los días haces algo distinto, no ves ningún progreso y después de 100 días sientes que eres exactamente la misma persona que eras. Estás en el mismo lugar que estabas. ¿Cómo vas a sentirte motivado si no ves progreso? Es mucho más motivante ver progreso claro y sólido en una sola cosa. Decir antes era malo en esto y ahora soy muy bueno. Y bueno, la última ventaja que tiene este método es que mucha gente inteligente y creativa como Timmy nunca logra hacer nada con su vida porque tienen muchas ideas pero cambian de proyecto cada tercer día. Nunca logran progresar en nada. Trabajar 100 días seguidos en lo mismo, en un solo proyecto, te permite ver progreso y hace mucho menos probable que quieras abandonarlo. No dibujes ojos, pero piensa en tu propio reto de 100 días. En el primer comentario puse un link afiliado con el que puedes descargar el audiolibro que quieras gratis de Audible. Tienes que hacerte una cuenta, pero si la cancelas antes de 30 días, te quedas con el audiolibro que escogiste y no te cobran ni un solo centavo. Te veo pronto amigo.